Señoras, señores, en un especial de Sport & Golf, desde la Ryder. Yo no estoy en la Ryder porque no me dieron la acreditación, pero uno tiene amigas que le ayudan y aquí tenemos a nada más que nada menos a Chiqui Trillo, que está en París en la Ryder. ¿Qué tal está, Chiqui? Pues la verdad es que muy bien y de momento muy contenta con el resultado, viendo las pantallas y con el juego, el público, en general con todo. La verdad es que está siendo una Ryder muy emocionante y muy divertida, muy divertida. Chiqui Trillo, para quien no la conozca, que es difícil, es la jefa de prensa de la PGA española, entre otras hierbas. ¿Verdad, Chiqui? Eso, entre otras hierbas, tú lo has dicho muy claro. ¿Y llevas cuántas Ryder? ¿Diez? Esta es la decimotercera, Ryder. Eso, más, decimotercera, trece. Doce más una, que diría Angel Nieto. Pues yo quería saber ese detalle exactamente para decirte, pues yo me callo y tú lo cuentas, porque primero tú estás allí, eres más guapa, más inteligente y más periodista, por lo cual, cuéntalo tú, yo no tengo nada que contar. Bueno, bueno, mira, te cuento. Lo que estás viendo detrás mía es la sala de prensa de la Ryder Cup. Yo estoy en la zona europea, de españoles, de europeos y prácticamente todos los medios que son europeos, como te digo. Y a mi izquierda están todos los que son los americanos. Siempre esto se divide así como en dos partes, europeos y americanos. Y la verdad, un resumen de la Ryder, pues lo tienes en el marcador. Diez-seis a favor de Europa. Yo creo que hacía años que Europa no acababa las dos jornadas de viernes y sábado por encima de Estados Unidos. Yo tenía unas sensaciones un poco, y te lo voy a confesar, no muy buenas con respecto al equipo europeo. Yo veía el equipo muy fuerte. Además, Tiger acababa de ganar. Sí, sí. Lo veía muy fuerte a Tiger, muy concienciado y además cada vez con más espíritu de equipo. Y casi empecé a sudar ayer por la mañana. Los primeros footballs, bueno, los footballs ya sabes que juegan, cada jugador juega con su bola y se anota el mejor resultado. Y la paliza fue espectacular. Empecé perdiendo Europa 1-3. Y dije, pues esto va a ser que tengo esa sensación de que la decimotercera no va a ser muy buena. Pero llegaron los Hawson y además John Rand, en el partido que jugaba con Justin Rose, que fue el que inauguró Star Raiders, iba jugando muy bien, iba jugando fenomenal, pero los americanos remontaron, como siempre, los últimos hoyos y ese partido se perdió. Y todo fue, el punto de inflexión fue un pack que hizo una corbata, una total corbata a John Rand. Y a partir de ahí, pues bueno, se le fue un poquito la bola y ese partido se perdió. Y a partir de ahí fue una consecución de bam, 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 bam. Sin embargo, he descubierto una pareja que desde luego va a ser la pareja de este año. La pareja que forman Fernando Molinari, Francesco Molinari y Tommy Fleetwood. Espectacular. Lo han ganado todo. Y las tres veces, nada más y nada menos que frente a Tiger Woods, que el pobre de los tres partidos que lo porta a los cuatro, no ha ganado un punto. Se va casi con cero puntos. Bueno, creo que ganó el primer real y no me acuerdo muy bien contra quién jugó. No tengo aquí los datos ahora mismo porque esto pasa tan rápido que los datos se van enseguida. Como le toquen los individuales a Tiger Woods, le toquen Molinari. Este chico va a soñar en italiano, ya te lo digo yo. Porque está jugando tanto Molinari como Fleetwood. Espectacular. Animando al público, gritando. Hoy, sábado, calculaban unos 53.000, 55.000 espectadores en todo el gol nacional aquí en Francia, acerca de Versalles. El ambiente, ya lo podrás ver, Mariano, es espectacular. La gente animando. Maravilloso. Un amigo me decía que parece un poco una congregación friki porque ves a los disfrazados de vikingos, a los disfrazados de nubes, a los disfrazados de Napoleón, que hay un grupo de cuatro o cinco de Napoleón. A los Guardians, los Guardians de la Raider, que son estos que van de amarillo y azul. Ah, sí. En la parte de atrás que pone The Guardian, con canciones, animando al público, haciendo la ola, gritando. Tommy Flickwood animando al público. Poulter, estupendo, maravilloso. Y bueno, ahí el resultado, pues la verdad es que no fue nada malo, porque los Foulson por la tarde, que jugaban alternativamente y donde se estrenaba Sergio, pues fue un 4-0 rotundo contra Estados Unidos. O sea, una derrota monumental. Esta mañana, que también se han jugado esta mañana los fórmoles, pues ha sido otra... No una paliza al final, porque mira, tengo aquí los resultados. Y el único partido que ha ganado Estados Unidos ha sido con Justin Thomas y Jordan Spieth, que está siendo también el animador del equipo americano, el que mejor está jugando junto con Bubba Watson. Y han perdido contra, mira, por desgracia, contra Ian Poulter y John Ramm, que de momento no ha ganado ningún partido de los dos que ha jugado. No ha ganado nada todavía. Bueno, ganará, ¿no? Ganará. Sí, bueno, le quedan mañana los individuales. Y yo creo que eso va a ser una buena puntilla a ver si John Ramm puede ganar este individual un punto que le daría, pues la verdad, que mucho ánimo. Y bueno, por la tarde, pues empezó muy bien para Europa con los Foulson. Luego la cosa se fue complicando y al final ha sido un 2-2. Han ganado, según el marcador, mira, Justin Rose, que también está siendo un jugador clave, que está junto con Henry Stenso, clave en esta Ryder. Ha ganado su partido también contra Justin Johnson y Ruth Kuevka. Sergio García no ha podido igualar el récord de 11 victorias en sus Ryder. 11 puntos ganados porque ha perdido contra Bubba Watson y Webb Simpson por 3-2. Como siempre, Francesco Molinari y Tommy Flitwood han vuelto a sacarle los colores, nunca mejor dicho, a Tiger Woods y a Brian de Chambon. Y el último partido, que ha ido mucho tiempo dominando Poulter y McIlroy, que McIlroy tiene una Ryder un poco con altibajos. Se empezó bastante mal, el primer día ayer, errante, fallando muchos fans. Estuvo jugándolo con Sergio, con Sergio parece que remontó, se animó, ganó su punto. Pero hoy, con Ian Poulter por atrás de los Foulson, empezaron ganando. Empató a los americanos que jugaban con Jorah de Spitz, como te he dicho, el mejor americano esta semana, junto con Justin Thomas. Y al final acabó perdiendo por 4 y 3. Eso pone un marcador, como dices, 10 a 6. Y bueno, 4 puntos de ventaja de cara a los individuales, que ya sabes que los individuales tradicionalmente, excepto en milagros como ocurrió en el 95 o en 2012 en Medina, excepto milagros como esos, los individuales eran muchísimo mejor a los americanos que a los europeos. Así que, perdona, llegar con 4 puntos de ventaja a los individuales, solamente hace falta 4 y medio para cambiar la raíz. Espero que 4 y medio podamos conseguirlos. Sí, hombre, sí, yo creo que sí, ¿no? La cosa está muy sencilla, muy fácil, parece. Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe, nunca se sabe. ¿Se saben los partidos que va a haber individuales o todavía no? Pues mira, ahora mismo están anunciando que para las 7 de la tarde, es decir, en breve, no sé si la conexión no dará tiempo para anunciarlo, si no, pues te lo mandaré luego por un whatsappito, luego te lo cuento. Hasta las 7 no se van a anunciar los partidos. O sea, que estamos ahí, ahí. No sé qué hora es la conexión, pero bueno. Y 20, las 6 y 20. Estamos en pleno directo y estás tú ahí en pleno directo. 6 y 20. Exactamente, en pleno directo. Bueno, pues quedan 20 minutos para que se den los partidos individuales y luego habrá rueda de prensa del capitán europeo de Tomás Dior y rueda de prensa de Jim Furyk. A ver lo que nos dice Jim Furyk de estos fósos y sobre todo de estos fórmoles de esta mañana, que tradicionalmente también sabemos que los fórmoles, los americanos tienen mucha más ventaja, siempre juegan mejor que los europeos. Y hoy se ha dado la circunstancia totalmente contraria. Los fórmoles han sido de los europeos y bueno, y los fósos son, pues, un empate. Dos y dos. Bueno, que gane Europa, aunque soya de medio punto en el último partido. Me da igual, pero que gane, ¿verdad? Y de penalti, y de penalti, a ser posible que gane de penalti desde el centro del campo, como dice mi madre. Bueno, pues si quieres, mañana volvemos a ver toda la situación. Tú tienes unas imágenes que me has comentado que has ido grabando por el campo, las vamos a montar. No me han llegado todavía, me las va a mandar, o sea, lo estamos diciendo tal cual, me las va a mandar ahora y las vamos a montar. Y ustedes lo van a ver todo en vivo y en directo, gracias a Superchiquitrillo, que es un encanto. Yo creo que sí. Pues la de verdad, Mariano, la verdad es que el ambiente que hay, yo te digo, la animación de la gente, yo hacía tiempo, yo creo que desde Medina, en Estados Unidos, bueno, también hay que decir que la radio escocesa y la irlandesa también había mucha animación, pero a mí me ha impresionado el público como anima, como grita. Bueno, no había visto tantos disfraces hace años, que no había tantos disfraces opuestos a los Guardian, que sabes que los Guardian lleva ya como 5 o 6 riders, pues ocupando un sitio preferente dentro de la tribuna, con sus cánticos y demás. Bueno, pues han aparecido, en Estados Unidos no los vi, no sé si salieron o no. Pero los americanos también, con sus disfraces, digamos, al otro lado, justo de la grada donde están los Guardian, con sus cánticos, con sus historias. Y hay una competición de cánticos entre los europeos, los Guardian y los americanos, que la verdad es que mete una animación en el TIDEL 1, en la grada del TIDEL 1, que de luego es un espectáculo verlo. Solamente por verlos a ellos, yo me quedaba todavía en el TIDEL 1. Bueno, pues mañana quédate en el TIDEL 1 y haz alguna imagen para que se vea de las salidas o de lo que tú quieras, que mejor que tú, no lo sabe nadie. Y vamos a disfrutarla. Yo mañana sí la puedo ver. Es que estos dos últimos días lo he tenido más que trabajo, trabajo y trabajo, y no he podido ver nada. Pero vamos, pero bueno, mañana sí la puedo ver y ya comentamos. Y si te parece, más o menos a la misma hora, nos volvemos a ver, que ya estará todo decidido, ¿no? Sí, supongo que sí. Sí, yo creo que mañana, incluso a lo mejor a esta hora, estoy haciendo una conexión en directo, directamente de la entrega de la Copa, esperemos que Europa. Sí. La hacen cerca del Vila, se ha montado ahí un escenario espectacular, la verdad, un poco soso para mí, el primer día de la inauguración fue un poco sosa, pero bueno, esperemos que para la fotofinix y sobre todo con la Copa Europea sea una gran explosión de alegría que yo sé que aquí en Francia lo pueden hacer muchísimo mejor, que hicieron la fiesta de inauguración. Bueno, pues si te parece lo dejamos ahí, te doy de nuevo las gracias, señoras, señores, van a ver ustedes las imágenes que Chiqui me va a mandar ahora y volvemos a conectarnos mañana, ¿te parece? Perfecto, Mariano, aquí sale para ti y para todos nuestros espectadores. Señoras, señores, volvemos mañana con Chiqui y conmigo que yo vengo de paquete, pero es que alguien tiene que presentar esto. Vale, cuídense. Hasta luego, chao, chao. Venga, hasta luego. Cédio, 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 Cédio. Cédio, 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 Cédio. Cédio, 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 C Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. ¡Creamos hogares! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4.0. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. No estés sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio.